Gracias por ver el video. La semana pasada hubo, señor presidente, una enorme movilización en Cúcuta, inmensa, además supremamente diversa, el Comité Intergremial, el Distrito de Riego del Sur y a los sindicatos, mucha gente. Porque allá hay un debate en torno a qué hacer con el agua de Cúcuta y de Villa del Rosario y los Patios. Y el debate creo que podría venir al caso porque finalmente aquí lo que habrá que mirar una vez se supere este problema grave que se tiene con Venezuela es, ¿cuándo va a aparecer una política de frontera seria en Colombia? Que no puede ser que de las fronteras en Colombia solo se hable cuando hay problemas fronterizos y no un tema que debería ser de ocupación permanente, no solo en Cúcuta sino en el Cesar, en la Guajira, en Arauca, en Ipiales, en todas las fronteras colombianas. Entonces mencionaba yo que hubo esa inmensa movilización y yo en general comparto los criterios de quienes están defendiendo esa idea. O sea, echarle agua por bombeo a Cúcuta y a su área vecina, pues es de entrada bien discutible porque los costos del bombeo suelen ser altísimos y eso en un bien de primerísima necesidad como es el agua ya es de entrada una operación bien discutible. Con la tesis de que es que es lo más barato de hacer, normalmente, viceministro, las cosas en lo barato sale caro. Y allá hay otra propuesta que ha sido muy estudiada, que la llaman la represa del Cínera, que es embalsar aguas a una altitud mayor que la de Cúcuta, hacer un embalse que permitiría echar agua por gravedad a Cúcuta, agua de muy buena calidad y que además facilitaría fortalecer las aguas del distrito de Riego del Zulia, que es una zona clave en el desarrollo agrícola de la región. Entonces, lo que están por hacer, yo no comparto esa idea, yo me uno a quienes en Cúcuta dicen que hay que buscar una solución de verdad, no temporal sino de verdad, lo que están por hacerse es agua bastante cara porque el bombeo es carísimo por definición y además sacarle agua al Zulia, que termina afectando el distrito de Riego y generando otro problema, en vez de generar una represa multipropósito, la han llamado ellos allá del Cínera, que sirva para todas las cosas. Pero bueno, este no es el tema del debate, pero pienso que congresistas de Norte Santander podría ser ocasión para introducir esto como parte de la discusión y ver qué es lo mejor que se puede hacer. En relación ya con el caso específico del cierre de la frontera, debo recordar la posición del polo, porque es que sobre esto se ha mentido. Aquí ha habido personajes importantes de la vida nacional que con todo cinismo han salido a los medios de comunicación, inclusive a poner por escrito que el polo no se pronunció con los hechos de Venezuela. Tal vez el primer partido que opinó en contra de las decisiones del gobierno venezolano se llama el polo democrático alternativo. Y al otro día yo expresé la plenaria del Senado y lo hemos expresado todo el tiempo. Hemos dicho que esas decisiones del gobierno venezolano no las compartimos y que no ayudan realmente a resolver los problemas de la frontera. Pero también dijimos desde el principio una cosa que parece que por fin todos nos pusimos en esa tónica y es que eso solo tiene un arreglo diplomático. Que eso no se arregla con diplomacia de micrófonos exclamando cosas de un lado a otro de la frontera. ¿Por qué? Y eso lo he enfatizado todas las veces que he hablado. Es que el problema aquí, claro, son los gobiernos, pero es que los que sufren cuando los gobiernos no logran ponerse de acuerdo son los ciudadanos de la zona de la frontera. Esa es una cosa que yo he tenido siempre en la cabeza. O sea, esas son unas relaciones muy fluidas. En la frontera, no solo en Cúcuta, repito, en la Guajira y en todas partes. Son familias binacionales, hay todo tipo de actividades económicas, incluidas las ilegales y actos de violencia. Ahí pasan mil cosas. Pero lo cierto es que eso es una frontera viva, que cuando se cierra genera un traumatismo de todos los tipos. Entre las gentes adineradas, entre las clases medias y los pobres ni se diga. Entonces, de ahí nuestra insistencia siempre en que estos temas hay que tratarlos por la vía diplomática y que este no debe ser tema de campaña electoral, porque si lo volvemos tema de campaña electoral aquí o allá, pues no se resuelve nunca. Esa ha sido la posición del polo. Y entonces hacemos votos porque los gobiernos logren ponerse de acuerdo. El gobierno de Colombia y el gobierno de Venezuela son ellos los únicos que pueden ponerse de acuerdo y se pongan de acuerdo. Ahora, está evidente que no está fácil ponerse de acuerdo. Ya han pasado un poco de semanas y el lío sigue allí. Entonces, a lo que yo me quiero referir es, bueno, y mientras tanto, ¿qué hacemos? O sea, aquí hay como tres temas. ¿Cómo resolver, digamos, el problema diplomático? ¿Qué hacer después de que pase esta crisis? Yo creo que deberíamos pensar en serio de una ley de frontera seria, que no sea desde el carregón, sino que pasada la crisis, se haga una cosa que de verdad sea clave para esa parte tan importante de Colombia. Pero aquí hay un problema, señor presidente, que es a lo que yo me quiero referir en este momento. Bueno, ¿y qué hacemos ya? En este preciso instante. Yo recorrí en estos días el Cesar y la Guajira. Estuve en Paraguachón, que es pues el paso fronterizo. Y en resumen, yo no quiero entrar en detalles, pero en resumen, lo que hay allí, y ahí lo sé muy bien, en Arauca y en Norte de Santander, es un drama social de proporciones inmensas. No tanto incluso, que es obvio, un drama horrible de quienes fueron expulsados ilegalmente y de quienes se salieron por nerviosismo, se salieron, pasaron de la frontera venezuela. Acá, claro, ahí hay un problema gravísimo. Pero ahí hay otro problema que puede ser más masivo y del que poco se habla porque es como más silencioso. Que es, no sé, el caso del carbón que no está saliendo y todo su impacto. El caso, por ejemplo, me tocó verlo en Maicao. Unos compatriotas nuestros, casi todos ellos de Uayú, que tienen un negocio de transportar personas entre Maicao y Venezuela. Todos los días hacen un poco de carreras con los taxis. Y bueno, eso está cerrado desde hace un mes, y desde hace un mes a esos compatriotas no les entra un centavo por ningún concepto. Por ningún concepto, señor del gobierno. Y esto está así de casos como esos. Porque esas son fronteras de gente, fronteras vivas que llaman. Por ejemplo, lo que ha sucedido con el no ingreso de una serie de mercancías que entraban de Venezuela a menor precio antes. No solo la gasolina, sino los alimentos. O sea, había mucho pobre de estas zonas que medio paliaba un poco su pobreza porque lograba adquirir algunos bienes de consumo doméstico. Bienes de la canasta familiar básicos los podía comprar más barato porque bueno, las fronteras suelen ser así, las fronteras son llenas de vida y la gente va y viene y como dijo ahora tal vez el senador Mora dependiendo del precio del dólar, se va la gente para allá o se viene para acá una serie de cosas de ese corte. Entonces lo que quiero enfatizar, señores del gobierno, es que este segundo aspecto está generando un problema social extremadamente grave en la frontera y mi impresión es que no está siendo atendido, por lo menos con suficiencia. Por lo menos con suficiencia. Los problemas de desempleo son gravísimos. Los problemas de pobreza son gravísimos. Los problemas de hambre son gravísimos en todas partes, de hambre, hambre. Es más, también estoy seguro que los venezolanos están sufriendo lo indecible al otro lado de la frontera. También porque es que ellos de alguna u otra manera viven de esto. Ahora, hay una cierta ventaja. Venezuela tiene un ingreso per cápita mayor que el colombiano y por eso de pronto suframos más aquí que allá. Pero bueno, esa discusión no importa. El punto es que en los dos lados hay problemas supremamente complicados. Entonces, pues yo repito, estoy haciendo una intervención muy breve. La pregunta es al gobierno, bueno, ¿y qué hacer ya? ¿Qué medidas tomar ya? Declararon una emergencia económica. Entonces, miramos, bueno, ¿y qué pasó en la emergencia económica? Entonces, lo que hicieron fue que no le cobran IVA. No se cobra IVA en la frontera. Bueno, de entrada es horrible, ¿no? Porque cuando uno mira los artículos beneficiados porque no les cobren IVA, senador Corzo, entonces uno descubre que estamos hablando de alimentos, calzado, prendas de vestir, materiales de construcción y electrodomésticos, y a cada dos domésticos, que no deberían tener IVA nunca. Mira, ¿cómo así que a la ropa del paupérrimo le meten IVA y a los alimentos del paupérrimo le meten IVA? ¿Sí? Y comprar, pues, una escoba paga 16% de IVA y comprar una licuadora, una nevera paga 16% de IVA. ¿De cuándo acá? Esos son artículos de lujo. Pero bueno, esa medida la tomaron. Uno no puede decir, bueno, nadie se opone a ella, pero eso fue por completo insuficiente. El caso de la gasolina lo viví. O sea, las medidas que haya tomado el gobierno sobre la gasolina son insuficientes. Son insuficientes. Ahí están las colas y todo el estrés que eso genera. Y me tocó ver gente comprando gasolina a 10 mil pesos el galón en la guajira. O sea, que cualquiera sea la solución que le han dado a eso, pues, resulta ser insuficiente. Ahora, los días van pasando. O sea, ya no estamos... Digamos, lo de la guajira es de 30 días, pero lo de Cúcuta es de hace cuánto? 47 días ya. Y los días van pasando. Nadie sabe cuánto se puede demorar la contradicción entre el gobierno de Colombia y Venezuela. ¿Sí? Nadie sabe. Porque ahí hay una serie de cosas. Ahí hablemos con franqueza. Ahí hay contradicciones graves. Ahí la frontera... Ese es un dolor de cabeza complicado. Yo no quiero entrar en detalles. Yo creo que después de la crisis habrá tiempo para mirar muchas cosas, digamos, en aras de la prudencia. Habrá que mirarlas en ese momento. Pero hay que reconocer que el problema es grave. Entonces yo diría que aquí tenemos que unirnos todos los colombianos en la idea de que el gobierno tiene que aplicar un plan cierto, de fondo, importante, con recursos importantes y medidas importantes. Algunas se han planteado por aquí que le dé una emergencia a toda la frontera. Norte de Santander, Guajira, Cesar, bueno, toda, toda esa frontera con el departamento de Venezuela. Ese es mi resumen. Es muy grave lo que ocurre. Se necesitan medidas ya. Y bueno, y vamos pensando qué nos vamos a inventar después de que esta crisis termine y algún día tendrá que terminar para ver si por fin se hace una ley de fronteras que yo sé que no es fácil de hacer porque precisamente las fronteras son cambiantes, pero yo creo que si nos ponemos ingeniosos se pueda pensar en una serie de normas marco que permitan desarrollos dependiendo de las circunstancias. Hay momentos que las fronteras no necesitan nada. Hoy, por ejemplo, en Ipiales, la situación de la frontera colombiana es cómoda, ¿sí? Pero están sufriendo los ecuatorianos. Entonces a ver cómo logramos despicar esas crisis de forma tal que un cambio y otro se haga con mayor suavidad. Pero insisto, señores del gobierno, son insuficientes, estoy usando un tono muy amable, son insuficientes las medidas que se están tomando y allá hay una bomba social en la frontera. Hay una bomba social. La gente con la paciencia es propia de los colombianos aguantando, pero los problemas, repito, no son solos, no son solos. Los desexpulsados y esos que hay que atenderlos no son. Si, por ejemplo, se dice, no, es que ya el gobierno logró que unos que pasaron la frontera se fueran a vivir a Cali o a Medellín donde sus familias. No, es que el 99% de los que están en la frontera no se quieren ir a vivir a ninguna parte. Eso no es de allá. Esa es su vida. Entonces eso no es solución de nada. Eso no resuelve nada. El problema es cómo vamos a hacer con ellos ahí. Cómo se les produce un empleo, cómo se les produce un ingreso, cómo se les resuelven sus problemas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.